Ya de vuelta aquí en Viva la... De vuelta en Viva la mañana y desde muy temprano les adelantábamos esta historia que vamos a presentarles a continuación. Una historia que nos inspira a todos los guatemaltecos a nosotros mismos poner nuestro ganito de arena a ayudar a nuestro país. El año pasado, hace aproximadamente unos 10 meses, hace un año aproximadamente, un estadounidense, Deborah Walters, decide emprender una travesía desde Maine, en Estados Unidos, hacia Guatemala, haciendo ese recorrido en kayak. Era su propósito, se tardaría un año y todo esto lo iba a hacer con una sola causa en mente y es ayudar y apoyar a la fundación, a la organización Camino Seguro, que se dedica precisamente a ayudar y apoyar a los niños que viven a los alrededores del basurero en la zona 3 capitalina y apoyar también a las familias que ahí residen. Esta mañana tenemos el placer de decirles que está en nuestros estudios Deborah Walters después de haber terminado esta travesía y nosotros la recibimos con mucha alegría y claro, con mucho agradecimiento. Muy buenos días, Deborah. Good morning, Deborah. Good morning. Thanks for being with us. Gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Sandra de González, que es Presidenta de la Junta Directiva de Camino Seguro. Sandra, muy buenos días y también gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por tenernos. Bueno, Deborah, quisiera empezar contigo. ¿Quién es Deborah Walters y cómo se interesa en esta causa, en apoyar a los niños del basurero de la zona 3? So, who is Barbara Walters? Barbara Walters. Deborah Walters. I did that yesterday, too. Ayer también me confundí. Who is Deborah Walters and how do you become involved in helping kids here in Guatemala? Right, well, when I tell people that I'm kayaking from Maine to Guatemala, they say, you must be completely crazy. Why would a grandmother and a doctor and a university leader spend a year of her life kayaking from Maine to Guatemala? And I tell them how I am just so inspired by the success of Camino Seguro and how it's demonstrated that it really is possible to break the cycle of poverty using education. Perfecto. Sandra, ¿tú nos quieres traducir? Claro que sí. Deb dice que muchas personas le preguntan que cómo ella se animó a hacer una travesía tan grande, siendo ella una abuela, una doctora y una directora de universidad. Y ella dice que lo que le inspira es ver el éxito que ha tenido Camino Seguro durante tanto tiempo, más de 15 años, durante los cuales la misión ha sido dar oportunidades a los niños a través de la educación. Camino Seguro, aprovecho que estoy contigo. ¿Qué es Camino Seguro? Camino Seguro es una organización fundada en 1999 por Hanley Denning. Ella, al ver la situación en que vivían estos niños del área del basurero, pensó que tenía que hacer algo para cambiarla. Y es así que durante más de 15 años hemos luchado por brindar oportunidad a estos chicos y a sus familias a través de varios programas, incluidos un colegio de tiempo completo para niños hasta tercer grado, refuerzo escolar para chicos de cuarto grado en adelante. Tenemos programas de inglés, de computación, de arte. Tenemos un programa de alfabetización para los padres y madres y de emprendimiento para que no tengan que trabajar más en el basurero. Tenemos un programa que los ayuda a conectarlos con trabajos o continuar sus estudios. Entonces, es un programa que tiene varios subprogramas dentro de él con los cuales, pues, la intención es darles esta oportunidad. Perfecto. And, Deborah, when did you first hear about Camino Seguro? I mean, why did you choose Camino Seguro? How did you come to know about it? And, tell us about, I mean, your trip here to Guatemala, you started in kayak, and you said you finished in sailboat because of an injury. But, you visited many places on your way here and talked about Camino Seguro also. Tell us about your experiences. Le pregunta a Deborah que nos cuente un poquito acerca de cómo conoce Camino Seguro y que nos cuente de su experiencia cuando empieza en kayak en Maine y termina aquí en Guatemala. Lo tuvo que terminar en barco porque tuvo una herida, una lesión, pero lo importante es que está acá. So, tell us, please. Yes, it was 10 years ago that I first came to Guatemala with a group of Rotarians and met the families who live in the garbage dump here and heard from the mothers that they just wished that their children would be able to go to school and get an education and have a better life. And such a simple dream broke my heart. And so, I started volunteering 10 years ago with Camino Seguro. And it has been wonderful. Well, let me stop and let you translate there. Do you want me to talk? Okay. So, tell us about your trip here. So, it was wonderful kayaking along the coast, stopping every night, being hosted by strangers and being able to share the stories of success of Camino Seguro and telling them how we have no malnourished children, even though in Guatemala 50% of the children under five are malnourished. Dice que lo que a ella le encantaba durante el trayecto es, bueno, kayakear todo el día y en las noches ir parando en los distintos puertos de la costa y poder compartir con las personas la situación de estos niños y el éxito de Camino Seguro de cómo, aparte de la educación, el programa de nutrición, no tenemos ni un solo niño malnutrido, a pesar de las altas tasas de malnutrición que existen en el país. Y quiero saber qué impacto tuvieron estas charlas en las personas con las que hablabas, porque la iniciativa también pues era recaudar fondos para la organización. Entonces, qué impacto tuvo el hecho de mostrar lo que se está haciendo en un basurero en la zona 3 y cómo ayudó esto a recaudar fondos. I want to know, what impact did your talks and the pictures that you brought to these people have in them, and also, how did it help you get those funds that you were looking for? Right, so, it was being able to tell the stories of individual people and seeing that the people that were listening to me when I saw tears in their eyes, seeing how successful, how hardworking people were here in Guatemala, led to them opening their hearts and opening their pocket box. Sí, dice que contar las historias individuales de los chicos del proyecto y ver a las personas escuchar estas historias y ver lágrimas en sus ojos, es lo que la ayudó a ella a que estas personas abrieran su corazón y pues también sus carteras. Perfecto. Y después de más de medio año de viaje, dirías tú que alcanzaste tu objetivo? Would you say that after more than six months on this journey, did you accomplish what you set up for? We raised more than the money that we were expecting to raise, but more importantly, many thousands of people now know about Camino Seguro and hold it in their hearts. Perfecto. Gracias al esfuerzo de Deb, logró recaudar más dinero del que ella se había propuesto y realmente es una cantidad que nos ayudará muchísimo en el proyecto y más importante que eso es la cantidad de gente, las muchísimas personas, cientos, miles de personas que han oído la historia gracias a Deb. Perfecto. And, Deborah, ¿qué viene después ahora? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra actividad para ayudar a Camino Seguro? ¿O qué cómo más te vas a involucrar con estos niños? What comes after this? I mean, what's next? Are you going to take a break for a while and then start all over again? I mean, what's next for you? Well, because I had an injury, I had to stop in South Carolina kayaking and have surgery on my neck, but as soon as I heal, I'm getting back in the kayak and then I will return to Guatemala by kayak this time. Wow, qué impresionante. Dice que por una lesión que tuvo en el hombro, tuvo que parar en Carolina del Sur y tuvo una operación, entonces por eso continuó el viaje en Belero hasta Río Dulce que vino la semana pasada, pero su meta es regresar a Carolina del Sur cuando ya esté completamente sanada y kayak, hacer kayak de vuelta desde ahí hasta Guatemala. Qué increíble, de veras, felicitaciones. Thank you very much. Thank you. It was a great journey that you embarked on and we're glad you did and we're thankful you're going to do it again. Thank you very much, Deborah. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, Sandra, entonces, esta experiencia, como menciona Deborah, abre los ojos a miles de personas, a cientos de personas alrededor del mundo de lo que está haciendo Deborah y lo que hace Camino Seguro. Y tiene un impacto también aquí en Guatemala porque muchas veces en nuestro propio país desconocemos de esas obras que se están haciendo, o sea que esto también viene a impactar mucho a los guatemaltecos. ¿Qué esperas que nosotros como guatemaltecos, como Chapines, saquemos de esta historia? Pues sí, gracias a Deb, tenemos pues tantas personas más que saben de Camino Seguro y déjame contarte que realmente los guatemaltecos sí se han ido involucrando más. Tenemos inicialmente, cuando yo empecé en el proyecto hace un poco más de 10 años, no había ningún guatemalteco y todos los voluntarios que teníamos eran del extranjero. Y ahora contamos con la mitad de los voluntarios y a veces un poco más de la mitad de los voluntarios son guatemaltecos. Entonces, de verdad, eso nos da mucha esperanza, nos da mucha ilusión y nos da fuerzas para seguir adelante porque es importante que los guatemaltecos nos involucremos. Tenemos la Junta Directiva, también ahora tenemos ya casi la mitad somos guatemaltecos, el resto de la Junta Directiva está en Estados Unidos, pero ya ves cada vez más empresas que nos apoyan, personas que nos apoyan y de verdad que eso sí está haciendo un cambio. Me encanta, me encanta eso, saber que los guatemaltecos están abriendo también sus corazones, así como hacen los extranjeros, bueno, somos nosotros los guatemaltecos que debemos de apoyarnos y también, bueno, sacar adelante a las futuras generaciones. Muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti por tenernos. Gracias, thank you very much. Bueno, una gran estadounidense, travesía que emprende para Guatemala, sí, para ayudar a estos niños y como escuchábamos, logra más de lo que se había propuesto, recaudar esos fondos para Camino Seguro, si usted quiere más información, ahí aparece entonces la página web de Camino Seguro, donde usted puede obtener más información sobre lo que hacen y también el programa de voluntariado. Sí, los guatemaltecos tenemos que también apoyar y gracias a todas esas personas que vienen del extranjero, también apoyar a nuestra niñez. Tenemos nosotros que seguir con más aquí en Viva la Mañana. Sí, tenemos que ir entonces a estos consejos. Cuando piensan en pisos, baños y azulejos, ¿en qué piensan? Yo pienso en mucho color, variedad de estilo, calidad y asesoría. Por eso vengo a Interceramic, los productores más grandes de Norteamérica, 35 años de experiencia, garantía de por vida y la mejor asesoría que se adapta a mi estilo. Si están pensando en pisos, baños y azulejos, vengan a Interceramic, seguro van a encontrar el diseño que están buscando. Y lo mejor está por llegar, próximamente Interceramic en Metro Norte e Interceramic Roosevelt en Centro Comercial Galerías Prima. Por eso Interceramic, simplemente lo mejor.